ecuación de la recta en su forma general es cuando una ecuación de recta está igualado a 0 y por lo general el primer término es x, el siguiente es y y el último sería un número el coeficiente a es el número que está a un lado de x, el b es el que está a un lado de y y el número que quede solo se llama c, hablando de manera general, ahora sí que también si aquí lo despejan y se van a dar cuenta que quedaría by, este pasa para acá restando y este también así que quedaría menos ax menos c y esta b pasa dividiendo los dos así que y es igual a menos a entre x entre b y también la b divide a la c, recuerden que cuando una ecuación está despejada la y ya no se llama más que forma pendiente ordenada así que esto debe ser la pendiente de esta recta y esta debe ser la ordenada o donde la recta corta al eje y de aquí podemos obtenerlas entonces cuando ustedes tengan una ecuación general de una recta que o sea que estén acomodados de esta manera ustedes pueden conocer la pendiente sin necesidad de despejar, nada más dividen el a entre b y lo multiplican por un negativo y ese va a ser el valor de la pendiente y conocer donde la recta corta al eje de las y o el de las ordenadas que tendrían que dividir c entre b y multiplicarlo por un negativo y ese es el valor donde corta al eje de las ordenadas o si no quieren aprenderse estas fórmulas despejen y y de ahí van a encontrar la pendiente y la ordenada que fue como obtuvimos estas ecuaciones ejercicio número uno, convertir la siguiente ecuación a su forma general obviamente esto es una ecuación de recta y una ecuación general es cuando está igualada a cero esto no está igualado a cero y es lo que tenemos que hacer yo siempre para igualar a cero trato de que el término de x sea positivo así que como este es positivo, esta y la voy a mandar para acá si el término fuera negativo, todo lo que está aquí yo lo mando a la izquierda yo lo hago de esa manera, no significa que es la única o que sea totalmente la mejor ustedes simplemente con que que igual a cero es suficiente así que como esto es positivo, estos dos los dejo aquí y este lo mando para acá así que tendría 3x y luego este como es positivo lo paso para acá negativo y este menos seis nada más lo muevo un poco igual a cero y aquí ya tengo mi ecuación general pero por lo general nos gusta ver el cero del lado derecho así que como es una igualdad es válido escribir esto menos seis y el cero del otro lado aquí ya tengo mi ecuación general que es lo que me piden aquí si me preguntaran, ¿obten la pendiente o la ordenada? es más sencillo obtenerla del principio porque esta ecuación es la ecuación pendiente ordenada así que claramente aquí se ve que la pendiente de esta recta es tres y la ordenada es menos seis no tenemos que hacer estas divisiones para obtener estos valores pero aquí no me piden eso, simplemente me piden obtener la ecuación general a partir de esta, que la respuesta finalmente fue ejercicio número dos, convertir la siguiente ecuación a su forma general ahora tenemos una ecuación simétrica de recta y la quieren a su forma general entonces hay varias maneras, yo lo que utilizo es realizar la operación de suma cuando tienen diferente denominador, recuerden que se multiplican los de abajo y luego cruzado así que sería 6 por 5 es 30 5 por x es 5x y 6 por y es 6y igual a 1 después este 30 pasa para acá multiplicando porque estaba dividiendo, entonces pasa para acá multiplicando y tendríamos esto igual a 30 y para igualar a 0, como aquí ya tengo positivo el término de x entonces esto lo mando para acá siempre hay que tratar que el término de x me quede positivo más 6y y este pasa para acá como menos 30 y me quedaría igual a 0 así que aquí ya tendría mi ecuación general de esta ecuación simétrica como pueden apreciar, una ecuación en su forma general simplemente es la ecuación que tienes despejarla a 0 y a mí me gusta que el término de x quede positivo hay otras personas que les gusta que tenga coeficiente 1 y hay varias maneras entonces lo principal de una forma general es que quede igualada a 0 ejercicio número 3 obtener la ecuación simétrica de una recta a partir de la siguiente ecuación como pueden apreciar en este ejercicio no me están dando el valor de donde la recta cortó a x y a y sino me están dando esta ecuación y lo que tenemos que hacer es jugar algebraicamente para esta convertirla a esta entonces es pura álgebra lo primero que vamos a hacer es dejar solo el término de x y el de y este lo voy a mandar para acá como está restando, acá va a aparecer sumando este lo bajo igual, este lo bajo igual y aquí ya no va a haber nada porque este lo mandé del otro lado y pasaría como 12 positivo el siguiente paso es tratar de igualar a 1 y para hacerlo 1 tengo que dividir entre 12 pero si divido aquí entre 12 también lo tengo que hacer en ambos lados o sea dividir todos acá entre 12 y este también y 2 entre 12 obligaría que esto es un 1 que es la parte que se parece aquí de la ecuación y aquí 4 entre 12 simplificando esta fracción miren, 4 entre 12 si le sacas mitad arriba y abajo te queda aquí un 2 y abajo te queda un 6 si lo sigues simplificando hasta que te quede un 1 aquí le sacas mitad y aquí le sacas mitad y quedó un tercio así que en lugar de poner 4 entre 12 vamos a poner 1y 1y es como poner y y abajo pones el 3 que fue lo que tienes aquí otras personas simplemente es ¿cuántas veces cabe el 4 en el 12? pues 3 y ya y de esta parte lo mismo 6 entre 12 si simplifican le sacas mitad arriba y abajo saldría un 3, saldría un 6 aquí le sacas tercera sale 1 y aquí tercera queda un 2 y de la misma manera arriba queda 1x pero 1x es x y abajo me quedaría el 2 que está aquí o ¿cuántas veces cabe el 6 en el 12? cabe 2 y pueden apreciar que esta ecuación si se parece a una ecuación simétrica x entre un número y entre un número igual a 1 entonces esta es la ecuación simétrica de esta ecuación que teníamos aquí que esta se aprecia que es una ecuación general y nada más la convertimos a su ecuación simétrica mediante álgebra ¿y cuáles fueron estos pasos? si tengo una ecuación general el número lo mando para acá primero dejo solo los términos x y y y divido entre el número que está aquí todo para esto obligarlo a ser 1 y simplifico estas fracciones para que me quede ningún número más que el 1 en x 1 en y y abajo paso todos los números y ya tengo mi ecuación simétrica 2 en x 2 en x